¡Pone ahí! ¡Viamo a estar ahí! ¡STIGEGREZATE PERRO! ¡NO BIANDIACIÓN! ¡TRETA TRENECIÓN! ¡INTENO! ¡Dos! ¡Uno! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Ahí en la esquina no sale! ¡Más para acá! ¡Desde la silla para acá! ¡Fuera! ¡Este está pago a su compañero! ¡Dentro, fuera ya! Porque es más fácil, es más fácil para todo el mundo. A mí no. Pues ya verás que tiene que hablar un poco de activa y porque cuando lo llaman así el movimiento es más fácil. Depende del malabar que haga, pero el 7-3 por adentro tiene un poco más fácil. Ya, pero la mayoría se hace que no tiene la otra forma. ¿Por qué acá? La mayoría. ¿Qué pasa? ¿Y de adelanta la otra pelota antes de llegar a la otra pelota? ¡Claro! Ven, ven, ven para acá. Muy bien. Aplausos. ¿Por qué? ¡Concernos! ¡Por qué? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡No pongáis delante que tapéis a los otros! ¡Por ahora no somos transparentes! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡Gracias! 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 Cuando acabéis tenéis que hacer los formularios, miradlo. ¡Gracias! ¡Veintiol, veintitrés! Aquí hay dos formularios, uno de tu y otro de... con emociones. ¿Puede el formulario en el go? ¡Sí! No, en el go no. Hay un buen motor. Lo que vemos es ahora, brájala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se habría acabado? ¡Gracias! Tenéis que atgrar a propuestas del revo. VAM, un seguido duro. ¡Gracias! Agarrar a patroesto. No, no, nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!